Don Pedro Rivera aprovechó una rueda de prensa de expo compositores para ofrecer su plataforma digital Cintas Acuario con la intención de apoyar a los nuevos talentos. Ahí nos confesó que para conmemorar los 50 años del natalicio de Jenny Rivera, por fin se reunirá toda la dinastía Rivera en una gira de conciertos, incluyendo Lupillo y Gustavo, quienes llevan años en tremendo pleito. Se van a hacer 12 eventos en las ciudades más importantes de los Estados Unidos. Ahí va incluida toda la familia, incluida Chiquis, incluida Jacqueline, Lupillo Rivera, Gustavo Rivera, Pedro Rivera Jr., Rosy, Rosy va a ser la presentadora. Tuvimos una reunión el sábado pasado y yo creo que en febrero o en marzo empezamos la primera presentación de el Golden Tour. En esa reunión que tuvieron la familia Rivera se pidieron perdón. Se están animando las esperanzas, pero nadie está obligado a pedirle perdón a nadie. Yo creo que se tienen que curar las cosas simplemente sin andarse uno humillando ante nadie. Al concluir la rueda de prensa, el patriarca de los Rivera nos contó más detalles. ¿Se necesitaba entonces un contrato o un pago para que todos los Rivera se juntaran? Nada, absolutamente. No se necesita un pago. Todo es por querer, porque el dinero no compra absolutamente nada. El dinero sí sirve mucho, pero yo creo que el cariño es mucho más grande. Yo creo que es lo que aprecia a Dios el cariño, es la sinceridad. ¿Qué opinión le merecen las declaraciones que hizo Chir Rivera recientemente cuando estuvo distanciada de su madre y llegó a pensar en el suicidio? No, yo apenas eso lo vengo escuchando de ustedes ahorita, pero yo a ella la veo muy contenta, la veo muy feliz con todo su carisma, con todo su cariño que le pone con Lorenzo. ¡Lorenzo!